que ha sido detenida por extorsión. Usted lo ve en pantalla, está ingresando en este momento al Tribunal de Justicia. Acusado de extorsión en forma continuada, es detenido y es trasladado bajo extremas medidas de seguridad mediante recorridos de seguridad de policías del Grupo de Reacción Inmediata Lobos Grill. Realizaron en la 33 Avenida y 30 Calle de la Colonia Betania, Zona 7. Fue detenido Carlos René López Prado, de 29 años, por tener vigente una orden judicial desde el 19 de mayo de este año por el delito de extorsión en forma continuada girada por el juzgado primero pluripersonal de ejecución penal de Guatemala. Esta persona ahora se puesta a disposición de las autoridades.